Bueno, damos continuidad a la reunión. Esta es la segunda parte de hoy, que es día lunes 1 de febrero del 2021. Y le cedemos la palabra al buen Rodri. Voy a habilitar la posibilidad, por si es que es el caso, Rodri, de que pudieses compartir pantalla o si no, bueno, nada más así nos platicas tú de manera oral. No, no, no. Creo que todo va a ser de manera oral. Y por los avances que veo que tienen hasta ahorita, solo me queda una pregunta que es importante considerar desde mi trinchera. La información, como yo la voy a recibir, va a ser en Word. ¿Es correcto? Así es. Ok. La paquetería de Office no es compatible en su totalidad o de la mejor manera con la paquetería que nosotros requerimos para darle el formato de impresión. Claro. Lo que va a implicar esto es que se muevan algunos párrafos, algunos márgenes y probablemente las imágenes también se salgan un poquito de las cajas que fueron asignadas en el documento de Word. No obstante, pues lo tenemos que recibir así y nosotros le daremos formato de nuevo para tratar de que empate con lo que ustedes crearon. Lo único que yo les pediría es que las imágenes, bueno, que me entreguen el Word, si me lo pueden también entregar guardado como PDF y tal vez de manera adicional las imágenes para nosotros, si se nos mueven las imágenes de página o de margen o algo, que nosotros podemos identificar pues que debajo en la página tal, después del segundo párrafo, va la imagen 9. Y entonces en una carpetita adicional buscamos la imagen 9 y ya nosotros la pegamos. Entonces, esto como resultado pues daría que ya quede obviamente bien formado, bien compaginado, pero existe la posibilidad de que el número de páginas o suba o disminuya. Claro. Eso lo sabremos hasta la hora de la hora, vamos a tratar de respetar los tamaños y pues me es difícil decirles ahorita cuánto se movería, pero lo que está presupuestado serían 64 páginas, pues es probable que el movimiento sea poco, ¿no? Me refiero a poco tal, dos, cuatro páginas. Si son menos, lo que nosotros en ocasiones proponemos es pues poner tal vez una hoja en blanco al final o generar alguna portadilla, cositas como esas. Si son de más, vemos en cuánto le podemos compactar pues para llegar al número de páginas, pero pues eso sería mi aportación en términos de lo que tenemos que irnos perfilando para el formato del manual. Claro. Lo que estábamos pensando también, Rodri, a reserva de lo que tú opinas, es ver si existía la posibilidad de que pudiéramos tener algún diseñito ahí como para identificarlo con el proyecto. Bueno, ustedes que son expertos en esos temas y tal vez aquí con el buen Mike, igual y hasta le podemos meter de fondo ese diseño a las ventanitas para que no se vea tan gris, tan plano, bueno, tan sencillo el asunto, ¿no? Que podría ser igual jugar un poquito con ese, llamémosle diseño, ese logotipo o como le querramos llamar, escudo o como se llame en la jerga del diseño. Y lo podríamos poner así como se puso aquí el escudo del Conacy, del de la universidad, etcétera, otro pequeñito. O tal vez ponerlo como totalmente como fondo de la ventana, ¿verdad? Para que hubiera una compatibilidad. Inclusive tal vez ese mismo diseño podría ser el de la portada del manual para que, vamos, haya un empate entre lo que se está mostrando en las ventanas y lo que se está mostrando directamente en el manual de los usuarios. Entonces, sin duda podríamos tomar alguno por ahí de la red, pero con este tema de los derechos de autor y todo, pues no nos vayamos a meter en un problema mejor. Hacer una propuesta original, vamos, que no esté protegida ni nada y utilizar esa imagen, ¿verdad? Digo, ya es una cosita así como de cereza del pastel, pero bueno. No, pero es correcto, pues hay que aprovecharlo y tratar de sacarle jugo a los recursos que tenemos. Este, sí, lo que podríamos hacer, buscaba alguna muestra para tratar de ejemplificarles. No tengo una color para que fuera más evidente, pero bueno. Esto que ustedes ven aquí es una constante que aparece en todas las páginas. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de generar este tipo de constantes, tanto en la parte superior o en la parte inferior. Obviamente, aprovechar los aspectos de color que van dentro de la impresión, pero que podrían incluir algunos logotipos o que podrían incluir tal vez la imagen propia del libro, a la par de que se pueden poner fondos de agua en donde lo amerite. Al ser un manual y va a haber pantallas, creo yo que desde la vista del lector, entre más sobria pudiera ser la imagen, para no causar distractores. Perfecto. No obstante, pues ustedes son los que tienen la batuta. Entonces, lo que yo les propondría es poner, pues tal vez como pie de página o como inicio de página, pues estos logotipos de manera constante para que pueda darle identidad al texto y al libro, ¿no? Y que pues no estamos exentos. Y que si alguien hasta lo fotocopia, pues por lo menos que se vaya el logotipo, ¿no? Sí, claro. Sí, no, me parece bien. Y una premisa en el ambiente académico es ese que entre más sobrio o menos cargado esté una cuestión técnica, sobre todo, ¿no? Entonces, tiene más impacto porque no distrae, decíamos, la atención de quien lo está leyendo y todo. Entonces, igual mantenemos las ventanas, Mike, así en gris, como están, para no meterle tanto adorno, vamos. Pero eso ya se hará en el manual propiamente. Eso me parece muy bien. Ahora, la segunda consulta, este, Rodri, nosotros, pues hasta donde nuestras capacidades nos lo permitan, vamos a tratar de darle una, dos, tres peinadas al texto para evitar que se nos vaya por ahí alguna faltita de ortografía, que se nos vaya por ahí alguna cuestión de redacción, qué sé yo. Pero ustedes tienen también esa parte de una revisión así de redacción. Alguien que se dedique a eso y que, ah, mira, aquí cámbiale este verbo por este otro, qué sé yo, para que no se nos vaya. Bien, vamos a dar una revisión efectivamente, pero en términos de corrección ortográfica. Sí, exacto, de estilo y eso. Pero es que ya entraré en el estilo, ya es un tema un poquito más complejo que requiere, pues, más profundidad en la revisión. Ok. Este, como tal, no lo tenemos de cajón. Sin embargo, si me haces saber que lo requieres, con mucho gusto busco a la persona que nos apoya de manera interna a estos aspectos. Pues, para que le dé una revisada, ¿no? Además, no son tantas páginas, son 64. Entonces, es un proceso ágil, breve, es cierto. Y, de hecho, yo creo que más de la mitad del manual, o quizás la mitad, va a ser código. Eso, pues, no tiene, o sea, el compilador es el que te corrige. Si tienes por ahí alguna palabra mal escrita, algún comando, simplemente no corre, ¿no? Entonces, esos códigos, pues, son, ya esos no hay que revisar gran cosa, ¿no? Esos códigos o transcripciones de código, ¿también vienen en imagen o vienen en texto? No, son códigos fuente y son en texto. De hecho, inclusive, hasta traen una letra, no sé, courier, la que tú me digas, que se ve como escrito a máquina, ¿no? Por, 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 como está. Sí, 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 sí. Oye, tal vez ahí, por, por seguridad del, del impresor, existe la posibilidad de que me los entreguen en imagen. Ah, ok, ok. Aquí están, mira, estos son, estos son parte de los, de los códigos. Suele haber caracteres. No, 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 no es siempre, no es en todos los casos. Ah, ya, que no se pueden. Participando, pero en el, en el momento en el que, en el que, la, 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 la computadora descifra los, los caracteres propiamente para, para migrarlos a un lenguaje específico y de ahí pasarlos a la lámina con la cual vamos a imprimir. Claro. Por ejemplo, hay acentos, pues, que luego no los leen, ¿no? Y entonces nos pone ahí un, un, un gato. Sí, 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 sí. Un espacio, un guadito. Sí, ¿no? La letra ñ, qué sé yo. Sí, entonces, si el código trae algún carácter extraño y que no reconoce este, este lenguaje y mueve algo, pues, estaremos realmente incurriendo un error, creo que importante, porque, pues, alteraríamos el, el fondo del, del, del manual, ¿no? Claro. Entonces, si, si, si estas imágenes, o sea, en lugar de, de hacer copy-paste tal cual, como texto, lo pegan como imagen, a mí me es de gran utilidad, porque de esa manera yo garantizo que no vaya a mover el código. Ok. Y otra, otra cuestión, ¿en PDF también se podría, este...? El PDF es más sencillo, sí. El PDF es como, digamos que aplana, como que mica, ¿no? O sea, un, 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 un texto, una hoja de texto tiene como varias capas. Claro. Donde viene la letra, y luego viene otra, donde viene la imagen, y luego viene otra, donde viene, entonces, un gráfico. Y al ponerle en PDF, háganme cuenta que todo eso se mica, ya me entregarían un producto ya en micado. Exacto. Ya no lo muevo yo, o sea, corro menos riesgo de que algo se me mueva. Perfecto. Mike, ¿de ahí desde el MATLAB directo se puede guardar como PDF? No sé la verdad, pero... A ver. Queríamos, tal vez sí. A ver, igual aquí está en tiempo real, lo podríamos ver. Y ya, eso nos quitaría ese detalle, ¿no? Porque como bien dice Rodrigo, lo en mica ya es nada más como tomarle una foto ahí en ese instante, como sea que esté, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ahí está. Perfecto. Entonces, creo que es más fácil el PDF, ¿no? El PDF, es la bondad del PDF. Ajá, si son pantallas, pues habría que estar desplazando la barra y ya con el PDF, ¡fum! Te saca de un solo golpe el asunto, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, otra consulta, este, Rodri. Bueno, habíamos quedado que teníamos de aquí al 28 de febrero, que es el mes más corto del año, entonces básicamente tenemos un mes. Hoy que es día primero de febrero. Nosotros, pues estos días vamos a seguir trabajando para completar la redacción y la, toda la forma y demás del manual. Pero, ¿cuál sería nuestro deadline contigo, por decirlo de alguna forma? Mira, el tiempo de máquina como tal no me preocupa tanto. Ok. Yo creo que unos cuatro días puede estar fuera de máquina. Ok. Me preocupa más el armado, ¿no? O sea, que me manden ustedes la información y yo la tengo que armar y todo. Lo correcto es que una vez que lo tenga, se los mando a ustedes para que me ayuden a dar una segunda revisada. Sí. Y ya que me lo devuelven, pues ya se imprime como tal. Perfecto. Entonces, yo sí creo que esta revisión podría tomar, pues alrededor de una semana. Ok. Entonces, siendo así, habría que pensar que, pues tal vez a mediados de mes, 14 de febrero, 15 de febrero, yo ya debería de tener la información. Este, esto lleva pasta dura, ¿verdad? Sí, 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 ya lo que va a ser la impresión, sí. Y el que nos interesa también mucho, pues es lo digital, ¿no? Pero mira, ahí ya Mike nos está mostrando, incluso hasta con colorcitos, ¿no? Cómo se ve el código fuente ya en PDF, ¿no? Entonces, este, me parece que ya se capturan los caracteres especiales y demás, ¿no? Sí, correcto. No hay caracteres especiales. De hecho, también nosotros sufrimos con eso a la hora de la interfaz gráfica. Como comenta, los acentos y eso, también nos aparece luego un gato o cosillas, ¿sí? Sí, sí. De acuerdo, lo que estamos nosotros. También hay que poner eso en cuenta, porque, por ejemplo, México no tiene acento, ¿no? Y hay que ponerle ahí una notita de por qué no tienen acentos. Claro, claro. Exacto. Sí, sí. Entonces, el PDF nos ayuda ya a poderlo mover como, pues, es que no es una imagen propiamente, pero en términos coloquiales, estaremos ya manipulándolo como si fuera una imagen y eso nos ayuda a hacerlo más sencillo. Exacto. Ahora, sí, de código tenemos bastante código, ¿verdad, Mike? Ya incluyendo lo de Python y lo de MATLAB. Ok. Entonces, sí van a irse varios PDFs ahí, Rodri. Igual nosotros los identificaríamos para que no hubiera problema a la hora de estarlos empatando o los ponemos secuencialmente en archivo 1, archivo 2, archivo 3, para que la secuencia lógica, digamos, de las rutinas y demás se conserve, ¿no? Sería lo ideal. Y si quieres, puede ser... Es que, me entiendo que el trabajar a distancia de manera rebote, si me lo van a ganar por correo y todo, pues, puede implicar un poquito más de talacha. Claro. Pero si tú me das el archivo completo del PDF, me marcas, oye, mira, de esta marquita en el marcador amarillo a esta, es el 1, de esta a esta es el 2, el 3, también se puede. Yo creo que podemos integrar los PDFs, ¿verdad, este Mike? Uno, ahora sí que uno tras otro, para hacer un mega PDF, por llamarle de alguna forma. Sí, sí. Ok, sí, igual entonces ya lo mandamos así, como un mega PDF. Igual nada más para el récord, dejamos una página en blanco entre una sección, que ese sea el marcador que tenemos, ¿no? Oye, que aquí, hasta donde llegue en blanco, ya sabemos que ahí acaba una sección, y luego ya empieza la siguiente. La idea también es hacer como una primera página donde diga, los códigos necesarios son estos, estos, estos y estos, enlistados, con un pequeño índice, ¿no? Y también referenciarlos a las páginas para que... Exacto. O bueno, al nombre o a los títulos para que ya lo vaya leyendo. Exacto. Perfecto. Entonces, oye, ya, primero... ¿La imagen, el diseño de portada, ya lo tienen? No, y precisamente era lo que comentaba hace un ratito un servidor, ¿verdad? Ver si nos pueden apoyar ustedes con algo así, igual hacernos dos, estas tres, y la rebotamos aquí con el equipo de trabajo. El nombre que tengo hasta ahorita es manual, modelo, matemático. Sí, 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 sí. El nombre oficial es del Estado de México, Doc. Del Estado de México. Exacto. Voy a compartir la pantalla también para que quede en la grabación, y ahí voy a poner el nombre completo, así como fue aprobado por Fonacit. En la interfaz gráfica dejo por default en el Estado de México, ¿no, Doc? Es correcto. Entonces, a ver, aquí... Bueno, aquí nada más lo tengo identificado por el nombre del... del número, perdón, del proyecto. Aquí está. Este es el nombre, el nombre oficial ya del Conacy. Lo voy a hacer aquí pequeño esto. Sería modelo matemático para pronóstico de supervivencia de casos... De casos de COVID-19 en el Estado de México, correcto. En el Estado de México, sí. Entonces, siendo así, yo retomo este nombre para generar algunas ideas de imagen. ¿Habría que considerar logotipos de UAMX, Conacyt y ya? Y TU Delft, es una universidad holandesa, y así como suena TU, que significa Technological University, y Delft, que es la ciudad donde se encuentra ubicada la universidad. Muy bien. Entonces, son los tres, los tres, y ya, digamos, el logotipo propio de... Pues del proyecto, ¿no? Que es el... Si nos pudiesen proponer algo, Rodri, nosotros ya lo rebotamos a los miembros del equipo y demás. Muy bien. Excelente. Sí. Para, pues, ir a avanzar en términos de la portada, en medida de lo posible, y esto lo utilizaríamos como algunas constantes que ya hagan match con lo que vamos a poner en los interiores. Claro. Y la portada, al ser pasta dura, es un proceso paralelo que tenemos que hacer, pues, donde hay que hacer la portada. Entonces, suele ser un poquito más lenta que la impresión común. Un poquito más, me refiero tal vez a dos o tres días, cuando mucho más, ¿no? Ah, ok. Y más porque son 100 piezas. Pero, pues, estamos a muy buen tiempo. Si la portada queda autorizada en los próximos días, dentro de una semana, pues, ya podemos tal vez iniciar a imprimirla, para ir preparando las portadas, y ya nada más después hacer el interiores. Me parece muy bien. Entonces, pues, ya quedamos. No sé, Mike, Tocayo, Aarón, ¿alguna otra inquietud? Ahorita aprovechando que está Rodrigo, si no, ya me regreso a la minuta para ir aterrizando en blanco y negro estas ideas. No, todo bien. Todo tranquilo. Este, Tocayo, ¿alguna cuestión? Problema. Sin problema. Ok. Entonces, me regreso a la minuta para ir cerrando las ideas, si no les parece usted mal. Entonces, mira, aquí nos habíamos quedado acá. Decía, con relación, permítame un tantito. Con relación a la publicación de Manuel Rosario, licenciado José Maynor y el doctor David Delgado, le han dado seguimiento con la editorial de Santa Barbara y se lo suele Rodrigo Piego Escobedo. Ok. Vamos a ponerla aquí. Se acordó. Tener una primera versión anual. Ustedes, corríjanme, para el próximo, ¿es lunes 14 de febrero o es 15 de febrero? Es 15. Ok. Lunes 15 de febrero. Lunes 15 de febrero. Sí, ¿verdad? Porque hoy es día primero más 14 de 2021. Híjole, 15, 14, 13. ¿Cómo ves, Mike? Para el 12, que le enviamos algo al buen, este, para que sea un poquito antes del mediano. Como es mes corto, lo podríamos poner para el viernes, Mike. Lo trabajamos. ¿Sí, Eduardo? Yo voy a ponerle viernes, ¿les parece bien? También para lo de la revisión de la literatura, que armemos algo y también me gustaría poner, aunque sea, algunos detallitos, aunque fueran como anexos, para enviárselo. Ese día se llegará a llegar, Rodrigo, que comience el trabajo, le voy a poner de revisión y producción. Y también vamos a poner aquí, Rodrigo propondrá, ¿cómo le llamaremos, Rodrigo? ¿Un logotipo, un diseño o un...? Pues sí, ambas, ¿no? Logotipo y diseño editorial. Exacto. Para identificar el proyecto, algo así. Se enviará a, vamos a poner aquí al doctor de mi lado, para que sea, pues, digamos, aprobado por el equipo. ¿Qué día lo podríamos esperar, este, Rodrigo? ¿Te parece bien de aquí a ocho días? ¿Es buen tiempo? Sí, 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 sin ningún problema. Yo creo que para el viernes ya las tengo propuestas. Ah, perfecto. No sé, seguramente cinco. Si hoy es uno, seguramente cinco. Viernes cinco de febrero. Ahí está. Muy bien. Correcto. Y, bueno, pues, ya nada más ratificar que CONACID aprobó el 17 de noviembre la prórroga y, bueno, pues, esto se mantiene. Lo del 28 de febrero no ha habido novedades en ese sentido. Ya la parte financiera, pues, ya fue ejercida, está en proceso de revisión. Entonces, esto, pues, ya, esto ya quedó. Les propongo, entonces, que la próxima fecha sea el 15 de febrero, es decir, de hoy en 15, igual a la misma hora. Temas pendientes, pues, vamos a poner aquí elaboración manual. Vamos a ponerle aquí revisión de la literatura. Reacción del reporte técnico. Ahí está. Nada más aquí para tener fechas con los datos de la Secretaría de Salud. Pongámosle aquí 15. Después, continuar a Aron y David. Pongámosle 15. Seguimiento del manual del usuario. Pongámosle 15. Aquí voy a incluir al buen Mike. Dice, revisar. Bueno, esto, pues, ya, esto ya, esto ya quedó. Esta parte ya está. Eliminar. Aceptar. Y ya nada más aquí arriba. Vamos a ponerle aquí, este, darle seguimiento. Tocayo, este, vamos a checar. Ajá. Si podemos subir ese GUI. GUI significa Graphic User Interface. Ajá. En una página de, de, de internet. Ajá. Sí, lo checo. Si fuera el caso, este, lo, lo comentamos, Tocayo, y yo puedo hablar con el director de Tecnologías de la Información de la Universidad, para ver si nos abre un espacio en algún servidor de ahí de la Wemex, y que esto que se está mostrando ahorita en la, en la pantalla con el buen Mike, lo podamos nosotros acceder desde, desde internet, ¿no? Entonces, igual también, también lo estamos coordinando contigo, Mike, también. Sí, sería como ya el, el remate, ¿no? Poder, poder, poder tener esto desde internet, desde, desde un servidor oficial de la universidad, a ver con quién habría que hablar y todo, ¿no? Igual, igual, hoy contacto a este, a este Marco para, para que él me diga. Y bueno, yo les paso esta minuta a todos. Este, aquí voy a actualizar las ligas de YouTube, con la, igual, dos partes de la, de la reunión. Y no sé si hay algún asunto general, algo, algo más que deseen que agreguemos a la, a la minuta. Todo, todo en orden. Muy bien, pues entonces, si ese es el caso, pues aquí vamos a, a parar la, la reunión del día de hoy. Agradecemos la, la presencia nuevamente de Rodrigo. Ya estamos de acuerdo, Rodri, en, en, en cómo lo vamos a ir manejando y a trabajar. De cualquier manera, no perdemos el contacto. Este, Aaron, David, nos ponemos de acuerdo para darle seguimiento a lo de la revisión de la literatura. Y Mike, ahorita, este, ahorita nos vemos para, para comentar lo del manual y también organizarnos. Entonces, si no hay más, pues les agradezco a todos su, su amable asistencia. Que tengan un excelente inicio de día, un excelente inicio de semana, un excelente inicio de mes, y un excelente inicio de semestre. Y que todo sea favorable para este 2021. Un placer haberlos visto a todos y cuídense mucho. Quédense en casa. Gracias, nos vemos un día. Gracias, excelente día. Igualmente, no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos. De verdad. Bye. Bye.